Conciencia, ¿con qué seguimos? Porque yo sé que tú te lo sabes todo. ¿Sabes qué? A finales del año pasado estuvimos hablando de nuestro amismundo y demás, pero no dio tanto de qué hablar, pero ahora sí. No dio tanto de qué hablar. No, pero ahora está dando más de qué hablar, pero no es gracias a ella. Exactamente. Ya te iba a decir, ella no es la que dio de qué hablar. Lo que pasa es que se encontró a alguien muy famoso, baby. Ella estaba tirando taquilla por ahí. Ella estaba taquillándose y se tomó una foto con alguien muy famoso. Vamos a ver con quién. Y la que tira mucho el lujo es Diana Jaén, la Miss Panamá Mundo, quien vive en el mismo edificio que Edgar Ramírez, de quien, por cierto, nos dijo que es todo un caballero. Y la verdad es que me ha caído muy bien, me ha tratado muy bien y la hemos pasado muy chévere. ¿Qué te puedo decir? Me ha contado un poco de sus proyectos y de sus últimas películas y casualmente creo que esta noche voy a ir a ver Point Break, donde él está haciendo de acto el principal. Y nos contó que es solamente su amiga. Hemos hecho una bonita amistad y el chico es encantador, de verdad que sí. Ya. Tú me decías a mí que si en teoría se encontraron y es porque en teoría viven o están en el mismo edificio y yo me entero que tengo una vecina así o soy de esa madre y me encuentro con un vecino así, yo creo que esa película la van a ver como en la casa, ¿no? Y yo se lo tenía oído, no sé mi opinión. Oye, quiero que sepan que yo tengo un amigo que me surtió por ahí. ¿Te surtió? Me surtió, que hace poquito llegó este chico. Este chico no tiene mucho tiempo viviendo en Panamá. Edgar Ramírez. Porque la semana pasada vino de un vuelo con un amigo en el mismo avión que traían como 12 maletas. Así que este man acaba de llegar en verdad a mudarse y mira justo, ya es el vecino de Diana Jaén, ya tiene fotos con ella, ya son los mejores amigos. Así que mira, harían bonita pareja. No sé, digo, si harían bonita pareja, los dos son bien buenos. Y ojo, Edgar Ramírez, Edgar Ramírez va a estar en la película de Durán. ¿Él es Durán, no? Sí. Es más acaba de terminar la película con Jennifer Lawrence, ahora está teniendo Point Break, o sea, mal está pegado. ¿Con quién es la policía? Con Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, enjoy. Y ahora está en Point Break. No te dejes intimidar con su hijo. No, para nada, me encanta mi inglés. Y Robin Durán también se tomó una foto con él. Ah, claro. Pero él se dio una foto con Robin Durán. Está haciendo del papá. Ah, bueno. No.